¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡La pelea es peleando! ¡Viva la lucha del cielo! ¡Viva! ¡Viva la lucha del cielo! ¡Viva! ¡Abajo la explotación laboral! ¡Abajo! Nos encontramos en la Procuraduría General de la Nación presentando una querella penal en contra de los funcionarios del Ministerio de Trabajo por abuso de autoridad, ya que el día 23 el sindicato había presentado declaratoria de huelga en Copa Airlines y en su momento vimos a los funcionarios realizando funciones que no le competen a ellos, ya que en su momento el sindicato había cumplido con todas las formalidades para un momento dado llegar a huelga. Sí, no se daba un acuerdo. En cuanto a esta situación vimos que el subdirector nos firmó un arbitraje obligatorio en donde estuvieron buscándome para notificarme y dejar sin efecto la huelga. Y sabemos todos como trabajadores que la huelga es un derecho fundamental de todos los trabajadores. Entonces es un tema de que no hubo capacidad de los negociadores de la empresa a llegar a un acuerdo y el único instrumento de lucha que tenemos nosotros los trabajadores es la huelga. La querella fue propuesta por uno de los afiliados de CONUSI, el grupo SEILAS, que es el sindicato de aviadores de Panamá, mecánicos, etc. Contra dos funcionarios del Ministerio de Trabajo que dieron la orden específicamente y que ordenaron ejecutarla de despido injustificado contra trabajadores de Copa. La demanda consiste en abuso de autoridad y extralimitación de funciones, violaciones a los derechos humanos. Están metidos ahí también implicados en eso. Lo cierto es que las ocupaciones del Director General de Trabajo y de Inspección a nuestro criterio han cometido delitos. Por eso es la querella para que se hagan las investigaciones pertinentes. Lógicamente que todo esto era traído como consecuencia de despido de trabajadores. Por ejemplo, se presentó un pliego de peticiones, por ponerte un ejemplo, y no fue aceptado inmediatamente tal como lo establece el Código de Trabajo en su artículo 433. Sino que dieron una resolución planteando que el pliego había que subsanar dos puntos. Cuando la norma no dice eso. La norma dice que el pliego hay que entregarlo inmediatamente y si tú encuentras un error tiene que resolverlo inmediatamente. Eso trajo como consecuencia despido de los trabajadores posteriormente al día siguiente porque los trabajadores no quedaron amparados. Según el Ministerio de Trabajo nosotros no compartimos ese criterio. Pero además también el jefe de Inspección, por lo que nosotros conocemos y así lo aseguran los compañeros en su centro de trabajo, fue a incitar a los trabajadores que estaban declarando el huelga a que entraran a trabajar. Para nuestra interpretación eso es violatorio a las normas, ¿verdad? Y son hechos que tienen que investigarse por la extralimitación de funciones. Así que esperamos que cumplan el debido proceso, se hagan las investigaciones pertinentes y se les den las sanciones porque esto viene afectando al movimiento sindical y especialmente a la dirigencia, en este caso los trabajadores de Cielas. ¡Sin lucha! ¡Abajo la corrupción en Panamá! ¡Fuera lo corrupto el Ministerio de Trabajo! ¡Porque sin lucha! ¡Un movimiento popular clasista unido! ¡Frenadeso Noticias!